Nuevos gerentes de área y país en DealShaker. Nuestra plataforma de comercio electrónico global de rápido crecimiento, DealShaker, da la bienvenida a tres nuevos gerentes de área y gerente de país. Ivan Mark será responsable de varios países de la Comunidad del Caribe, Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados, Surinam y Jamaica. Con su excelente perspicacia y experiencia en los negocios, desarrollará nuestra plataforma y ayudará a más comerciantes de estas naciones insulares a transformar sus negocios e ingresar al mundo de las criptomonedas. Abel Benigno Díaz Salirrosas es el nuevo gerente de área en Ecuador. Junto con Silvia Alexandra Rivera Vadillo, aprobarán negocios y acuerdos y brindarán apoyo a los comerciantes con capacitación y eventos útiles. Portugal también tiene un nuevo gerente de país, Eugenio Rodríguez. Le deseamos éxito y muchos grandes acuerdos para aprobar y desarrollar asociaciones comerciales a largo plazo en la región. Buena suerte a nuestros nuevos gerentes de país área. Esperamos sus brillantes resultados y el desarrollo de nuestra plataforma a nivel local en estos nuevos mercados con gran potencial de crecimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que las noticias oficiales de One Ecosystem las encuentras dentro del portal web de tu oficina virtual en el botón rojo que dice Newsletter. No caigas en errores siguiendo noticias web de redes sociales no autorizadas por la compañía. No caigas en rangera. No caigas en el botón 좋은 br women de control en nuestra cooperación. No caigas en los precaúden. No caigas en bloques. No caigas en losamaan íbados. No caigas en los ocupantes de Nueva Dragon. No caigas en los atracción o Roberto abono. No caigas en la parte de esto. No caigas en la parte de esto. No caigas en la parte de heißt. No caigas en la parte de este vídeo no pueden ver, no caigas en los ne win. No caigas en los atrac신. No caigas en los coagas en los comentarios y debe que no importar. Gracias por ver el video.